Tlaxcala es una entidad convertida en el más importante corredor sexual del país y que deja millonarias ganancias a proxenetas y autoridades de los tres niveles de gobierno mexicano que simulan actuar contra el delito de trata de personas según acusan asociaciones civiles. Las organizaciones no gubernamentales denuncian que es precisamente en este estado donde las redes de tratantes de personas persisten, no hay campañas de prevención, faltan mecanismos claros de protección y atención para víctimas y sus familias y concluyen que es urgente dotar de recursos a instituciones públicas para implementar una estrategia estatal y el plan seccional contra este delito. La Procuraduría de Justicia del Estado de Tlaxcala, Alicia Fregoso Sánchez, explica cómo operan en este estado estas bandas de tratantes de personas. Principalmente se debe al hecho de engañarlas enamorándolas, posteriormente se casan con ellas o las llevan a vivir a su casa o a otro lugar en el cual ellas consideran que están fungiendo como una esposa, como una compañera y ya que las tienen enamoradas o enganchadas con algún hijo es cuando comienzan a explotarlas, pero además ya están amenazadas. Ese es el modus operandi que emplean los tratantes en general. En este estado la Procuraduría cuenta con una unidad especializada para la investigación del delito de tratar de personas. A la fecha han radicado 158 denuncias, de las cuales 106 actas circunstanciadas y 7 verificaciones previas se encuentran aún en trámite. 18 verificaciones previas fueron consignadas ante los jueces competentes. 15 actas han sido remitidas por incompetencia a otros estados y a la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y la trata de personas. 35 mujeres han sido rescatadas y 10 se encuentran albergadas en esta Fiscalía. Hasta el momento solamente han obtenido tres sentencias condenatorias contra responsables del delito de trata. Cuando ella decide ya no seguir trabajando para él porque su explotador le quita a su hijo. Entonces ella ha recurrido a nosotros, han tenido la confianza las víctimas de acudir a nosotros y nosotros rescatar al niño o a la niña. Las hemos tenido con nosotros de manera secreta para resguardar su seguridad. Hemos rescatado, no ha habido un solo caso en el que no hayamos rescatado a los hijos de ellas y siempre vamos a tomar su determinación. En algunos casos ellas han optado por recibir el apoyo de Febintra dado que tenemos una excelente coordinación, una excelente respaldo de PGR. Tenemos ocho víctimas en este momento en Febintra, una de ellas con su hijo y otra más. Sabemos, el año pasado nos enteramos que está ya tan reincorporada la sociedad que se encuentra trabajando en este momento en una cadena hotelera muy importante en México y nadie conoce su pasado. Ella está ya desarrollándose como un ser humano con dignidad, con toda la dignidad que se le puede respetar. Pero además hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo lo único que quiero es irme a mi casa, irme con mi familia. Entonces nosotros lo que hacemos es le apoyamos y le brindamos el traslado y la seguridad hasta su domicilio. Pero las víctimas también, decías, son la familia, porque la familia lamentablemente son familias de escasos recursos, familias humildes, en donde yo tengo que reconocerle la solidaridad y la comprensión y la confianza de estas familias, porque son las que nos ayudan a nosotros a esclarecer los delitos. En Tlaxcala surge de inmediato el nombre de Tenancingo, un municipio con una población estimada entre los 11 mil habitantes y que es considerado como el principal corredor sexual en este estado. A simple vista, lo que más destaca en este lugar son las enormes casas construidas, ampliadas o compradas gracias a las ganancias que deja el comercio sexual. Aquí, hasta los niños quieren ser padrotes.